¿Qué es la declaración de ayuntamiento? ¿Qué es la declaración de ayuntamiento? Se ha llevado a cabo en nuestra ciudad una narrativa que a partir de una denuncia con o sin fundamento, muchas veces sin sustento, se hacen acusaciones y se asume que el delito o que la falta es un hecho. Y yo puedo demostrar que por lo menos aquella declaración de algunos trabajadores que aseguraban que se les hayan violentado sus derechos humanos, pues obviamente fue falso. La propia comisión lo declaró y ningún medio, mucho menos los que se habían encargado de hacer esa acusación públicamente, ningún medio mostró la resolución que había sido desde luego infundada y que no le dio la razón a los trabajadores. A esa situación, a ese señalamiento que incluso también algunos regidores hacían de violador de derechos humanos, a eso me refiero. Y lamentablemente un colectivo del que no sabemos ni cuál es su dirección, del que no sabemos quiénes son, quién lo lidera, no sabemos dónde están. Hacen acusaciones basadas en una declaración que no tiene nada que ver con el caso y lamento mucho porque esto seguramente es un asunto fuera de foco. Volviendo al tema, les agradezco.